Bueno, y ya estamos con Cecilia Pirolo, que es nuestra doctora de cabecera, y con Santiago Barrenechea, que es instructor del arte de vivir para hablar un poco de la respiración en tiempos de crisis, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo se puede separar un momento de crisis de un momento de equilibrio en cuanto al tema de la respiración, en cuanto a lo que uno va viviendo en armonía o no? Mira, yo creo que es muy fácil estar en paz cuando afuera hay paz y cuando afuera está todo bien. Lo importante es qué tan en paz y qué tan equilibrado puede uno mantenerse cuando afuera hay un caos, ¿no? Un desafío enorme. Un desafío enorme. ¿Cómo podría estar pasando en algunas partes del mundo en este momento, no? ¿Qué es lo primero que vos instruís cuando alguien te viene a ver en estos momentos en los que a lo mejor hay más ansiedad, hay más estrés, hay más dificultad para hacerse un momento para poder bajar un cambio y poder estar más tranquilo? Sí, yo creo que todo el arte de vivir hoy está en más de 160 países, ha crecido eso en tan solo 38 años y tiene que ver con aprender a respirar. Es algo que desde que hemos nacido no le hemos prestado por ahí mucha atención, a menos que seas por ahí asmático o sufras de ataques de pánico, la gente no le presta mucha atención a la respiración. Pero si te fijás vas a darte cuenta que cada emoción en tu cuerpo está conectada con tus tipos de respiraciones. La gente que está enojada respira cortito y agitado, la gente cuando está muy feliz y se fija van a ver que inspira largo y profundo. Chico, cuando estás feliz, yo una vez estaba feliz, respiré solo una vez en el día y me alcanzó. Y te duró todo el día. Imagínate, esos son los momentos de mucha, mucha felicidad. De muchísima felicidad, pletórico estaba. Pero Nacho, alguien se te para al lado o se te sienta al lado y hace... Es que se te pedí, claro, sí. ¿Cómo lo está pasando? No, para el traste. No te dice, hoy es el mejor día de mi vida. Eso significaría como que está aguantando mucho y está como exhalando para liberar tensiones. Yo de esas tengo 10 por día, actualmente, con lanzamiento de improperio. ¡Ay, la...! Pero ahora, yo te llevo a otro terreno. Bueno, la respiración es inconsciente. O sea, uno la tiene que tener aprendida para que cuando uno inconscientemente la tiene que hacer, le salga naturalmente bien. Pero no es una cosa que uno conscientemente está todo el tiempo respirando. Es verdad, sí. Entonces, primero vamos a esa parte para ver lo difícil que es incorporar una respiración que es inconsciente y hacerla naturalmente cuando uno la aprende tarde, digamos. Sí. Bueno, tarde no sé. Tarde, no sé. De pequeñito, sino que la estás aprendiendo ya cuando sos un adulto, en donde no tenés tan incorporada la respiración como lo podés hacer en los primeros tiempos de vida donde aprendes más fácil. Lo que pasa es que mucho de lo que uno hace es volver a la respiración. Si vos te fijás, yo ahora tengo un hijo de dos años y él no respira como nosotros. Cuando a vos te dicen respirá profundo, la mayoría de la gente, ¿qué hace? Llena el pecho de aire. Si vos mirás a un nene de dos años, un bebé, vas a ver que hacen, inhalan, ellos respiran. Una abdominal. Sí. Y nosotros hemos ido cambiando por tensión, estrés, porque hemos ido perdiendo músculos. Si vos te fijás, un nene, un bebé se sientan derechitos. Sí, sí. Y hemos ido pasando el tiempo y hemos ido perdiendo ese tipo de músculos. Entonces, la respiración se ha ido para arriba. Un poco es reconocer esto y decir, bueno, ok, yo todo el día puedo cambiar un poco la respiración y bajarlo al abdomen. En el arte de vivir lo que enseñamos es más que nada una técnica de respiración que te lleva entre 10 y 15 minutos al día, que lo que hace es ayuda a bajar el nivel de estrés en el cuerpo. Entonces, lo que empieza a pasar es que es como si te cambiaras tu par de anteojos. Si vos tenés unos anteojos donde se ve todo muy oscuro y de a poquito, a través de la respiración y limpiando el estrés que vamos acumulando en el cuerpo, empezás a ver a través de otros ojos. Ahí veo que están imágenes. Yo corro... Exacto. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar, Santiago, que es fundamental para un triatlón, una carrera larga. ¿Qué es lo que están organizando ustedes ahora? Y de eso vamos a hablar en instantes. Digo, a raíz de la respiración, tenés que correr, que no sé, 1500 metros de nado, 140 de bicicleta, 10 corriendo. Ahí si no respirás bien, a los... Gente, ocurre, perdón que Santiago, porque lo he vivido, la gente que a los 100 metros de nado, se pierde. O sea, se pierde y sáquenme de acá porque me ahogo. Sí, y tiene que ver más con la respiración, al menos el primer uso que yo le doy a la respiración antes de correr las carreras es sobre todo poder estar relajado y ir a disfrutarlo. Me pasó, no sé si... Esto pareciera ser Nordelta. Bueno, me pasó en la de Nordelta del año pasado, que pinché dos veces en la bicicleta. Me muero, yo me lo hago llorar, respiro, me muero y me lo hago llorar. Lo que pasa es que también acá hay dos cosas. Una cosa es la capacidad aeróbica que uno puede ir adquiriendo con el entrenamiento y no con el ejercicio. Y no siempre quiere decir que tener capacidad aeróbica quiere decir saber respirar bien. Porque muchas veces uno adquiere capacidad aeróbica no respirando y haciendo una inspiración y una exhalación profunda. Sino simplemente se acostumbra a ir mejorando estas capacidades de oxígeno sin lograr un buen funcionamiento pulmonar. Son dos cosas distintas. Sí, una de todas las técnicas que es la primera que se aprende, que enseñamos, ayuda a ganar más capacidad pulmonar. Y lo que es, ayuda a trabajar el pulmón en los tres diferentes lóbulos. Y entonces eso hace que vos puedas inhalar más oxígeno durante el resto del día. Ahora, ¿cómo hacés para llevarlo? Porque dicen, digamos, que la mejor manera que uno pueda respirar es estando a 90 grados porque el diafragma está en una posición donde permite que los pulmones se expandan mejor. Cuando uno está en una posición más erecta, que es la que llevamos habitualmente durante todo el día, la respiración tiende a no ser completa. ¿Cómo lo hacemos para trasladar esa respiración que aprendemos en la posición ideal a llevarla cuando estamos en el día a día caminando? Es un poco, por ejemplo, como si vos dijeras, bueno, es como ir al gimnasio. Alguien para tener el cuerpo de un físico-culturista pasa por ahí mucho tiempo en el gimnasio, pero no está todo el día en el gimnasio. Con la respiración es algo parecido. Cuando vos empezás a trabajar tus pulmones, cada vez empezás a generar más capacidad pulmonar. Entonces lo que empieza a pasar es que durante el día te entra más oxígeno. Como para ir a algo simple, por ejemplo, utilizamos el 30% de nuestra capacidad pulmonar. Eso sería, no sé, como andar con las ruedas 30% de aire. Con tres ruedas. Con tres ruedas, gastar más energía. Digo, tenés todos los pulmones para poder respirar. Y es verdad que durante el día todos nos olvidamos. Yo llevo ya, yo aprendí, empecé con meditación cuando tenía 14 años. Hoy ya son 26 años de meditación. Pero empecé a respirar ahora 15 años. Y pasa durante el día que por ahí me olvido de cómo estoy respirando. No soy 100% consciente. Pero de repente me doy cuenta y a través de la respiración una cosa que sucede, que es muy buena, me ayuda a llevar la mente al momento presente. Y a disfrutar de todo lo que está pasando ahora. Como que, si no, notaron que la mente tiende a irse mucho al futuro. Sobre todo en estas son épocas donde la mente tiende a irse mucho al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con la meditación lo que te hace es centrarte en vos, ¿no? Centrarte en ese punto y no dejar pasar los pensamientos. Durante el momento de meditación, sí. Y después lo que te ayuda es durante el resto del día estar más en el momento presente. En estar más calmo. Al poder decir, bueno, sí, estamos en un momento difícil, pero a ver cómo le busco la vuelta. Vamos al futuro. Santiago, ¿cuándo va a ser la carrera? ¿Corre por una causa o corre por una causa? Porque lo metemos medio neutro para que caiga toda Latinoamérica. O lo hacemos local. Siempre hay que ser inclusivo. Mirá, ahí tenía pelo. En esa imagen que está pasando de atrás tenía pelo. Ahora también tenés pelo. ¿Qué te pasa con los pelados? Estamos volviendo al pasado. Pero es que me veo con el pelo largo y digo, ah, mirá, tenía pelo. Bueno, la idea es, desde el arte de vivir, esta maratón que estamos haciendo es encontrar una forma donde la gente le divierte. Hoy correr es algo que está muy en boga, se podría decir, desde hace muchos años. Y mucho de lo que vamos a hacer con los ingresos de esta maratón, nosotros este año, por ejemplo, estamos repartiendo, en verdad fue el año pasado, pero este año la idea es incrementarlo, más de 120.000 platos de comida a gente en situación de calle. Estamos trabajando en más de 19 penales. Ya hemos, desde el 2009 a hoy, se han dado el curso a más de 16.000 internos. Y son todos proyectos sostenidos o por donantes o por actividades como la maratón esta. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en Vicente López, la acreditación es ahí mismo en el día. O sea, no es necesario una anotada anterior. Si quieren, porque siempre te ayuda a decir, bueno, ya me anoté, venga lo que venga, tengo que ir. Y va a haber además meditación y además de la corrida. Sí, vamos a terminar. Lo que empieza siempre con clases de yoga y de entrada en calor para poder disfrutar más de la corrida. Hay lo que se llamaría la milla de oro y después hay cinco kilómetros, una de cinco kilómetros. Y después de todo va a haber una entrega de premios y una meditación. Yo voy para ahí. Para la meditación. Para la meditación. Pero la milla de oro se puede. La milla de oro, pero hay que correrla a full o se puede. Se puede caminar también. Son mil seiscientos metros una milla. Claro, podés ir ahí. Podés ir. Caminando, sí. Sí, obviamente. Sí, al costado. Aparte es en Vicente López, todo al costado del río. Sí, que es muy lindo. Vicente López está muy lindo. Comienza con la milla de oro y después de ahí larga el kilometraje. Largan todos juntos, medio, y después la milla de oro doble un poquito antes y las otras. Ah, como cuando hay dos carreras que es de tres y de diez, por ejemplo. Hay como dos distancias. Dos distancias, así es. Una participativa, que puede estar Marcela perfectamente. Y después, Nacho, nosotros vamos a la otra, dale. ¿Dónde corriste, Estría? Mirá, me gustan mucho los de Chascomús. Ah, eso suena hermoso. Me gustan mucho. Los de San Miguel de Montes me gustan, pero tiene la calle un poco rota y con la bici se vuelve difícil. Y después ya más largos, el de Punta del Este, el de Bariloche, el de Nordelda. Los 70.3, ¿te gustan los 70? ¿Los completaste? Sí, sí. Bueno, decías el ejercicio previo. ¿Por qué uno va a someter, y aquí somete al cuerpo a un estrés, de llevarlo ciento y pico de kilómetros? En algunos casos, en el mayor, 225 kilómetros. O sea, sometes al cuerpo a un estrés, en donde más allá del entrenamiento, como decís vos, pinchaste. Tenés que cambiar. La gran puta madre. ¿Por qué pinché? Entonces... Vos también corrediste el de Nordelda, ¿no? No, estuve presente, pero no lo corrí. Pero digo, no, yo pincho, me lo hago llorar. Pincho y me lo hago llorar. Yo pincho dos veces. Y porque lo primero que se te cruza es que estoy perdiendo tiempo. La segunda cámara me la tiró un brasilero, pasó el brasilero y venía en bici y me ve y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, pinche. Y hace así, saca su cámara y me la tira al pasar y sigue. Un brasilero que nunca supe ni quién era. Viste, vos decís... Guau, ¿no? Guau, ¿no? Como muchas veces cuando estás en un momento muy difícil en tu vida, aparece gente desconocida que te ayuda. Momente difícil, estaba en una carrera. No, no, pero pasa en el tría, pasa en el tría, ¿eh? La gente, siempre hay alguien de afuera que te ayuda. Siempre hay. Y con la respiración volviendo a esto, creo que esto es por ahí... Yo entreno con un equipo y lo que siempre me dicen es, no puede ser que estés tan relajado al momento de empezar la carrera. Hay uno que se llama Beto, que la última vez que estábamos corriendo un tría en Uruguay, en Laguna Garzón, y llegué y claro, me había olvidado la caramañola, me había olvidado un montón de cosas. Y me dice, tenés que estresarte un poco, así no podés. Así no es. Porque bueno, corro sin botella, bueno, corro sin botella. Es como después en algún lugar alguien siempre te dan y si no está en la de los refuel, no sé cómo se llama ahora el nombre. Pero yo llego al día de la carrera en un espacio donde lo disfruto mucho. ¿Y cuánto tiempo te llevó desde que empezaste esto? Quiero decir, de poder llegar a la carrera y estar relajado y poder poner en práctica todo lo que venías meditando, ¿no? Porque una cosa es entrenarlo y otra cosa es llegar al momento... Yo creo que pasa muy rápido. También eso es lo lindo de la respiración. Que pasa muy rápido. En una semana ya solo de practicar las respiraciones, empieza uno a decir, estoy alojando un poquito menos. Estoy un poco más alegre de lo normal. Y entonces ahí es cuando empezás a decir, ah, bueno, esto sirve. Si hoy miramos en el mundo entero, la meditación ha crecido un montón. Y hoy hay aplicaciones que valen, no sé, 300 millones de dólares, aplicaciones en el teléfono que te guían meditaciones. Y uno diría, ¿por qué crece tanto? Y bueno, crece porque realmente si uno las hace un poco, sirve. Es como ir al gimnasio. Si vos vas al gimnasio con regularidad, entonces... Y te terminás sintiendo bien. Sí. Te divorciás, pero te terminás sintiendo bien. Te suben las endorfinas. No, no te agachás y no te duele. Te agachás y la espalda ya no lo molesta. Dejá de correr triatlón porque si no sí te va a doler, digo. ¿No? Es como... ¿Cuándo es? La carrera es este domingo. Este domingo. 8. ¿Qué hora? Me mataste. Pero por la mañana. Por la mañana. Hacemos el cría a la mañana, conremos la milla dorada. Mirá que me leí to la información. Y después... 8 y media. 8 y media. Cerramos un cría largo y ya. Cerramos. Bien, veo que estás al tanto de la investigación. Yo te googleamos antes. Y te pensás que qué. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Espero ver ahí. Un placer. Gracias.